El exsecretario de planeación del departamento de Santander, Javier Acevedo, analiza para enlace de noticias las conclusiones de cómo le fue a Barranca Bermeja en el informe realizado por cámaras de comercio y otras importantes instituciones públicas y privadas de Santander, Boyacá y Norte de Santander, en 44 ciudades de estos departamentos. Barranca Bermeja se encuentra en las 44 ciudades que fueron diagnosticadas en 5 elementos importantes. Lo primero es cómo estaban en sus condiciones básicas, la segundo cómo están en el capital humano, cómo se encuentran en la eficiencia de los mercados y en la sofisticación y además en la diversificación e innovación en la que se encuentran estas ciudades. Y allí se desprenden importantes elementos que fueron tenidos a consideración como la salud, la infraestructura, los mercados, cómo se encuentran en el tema de seguridad y otros importantes hitos. Barranca Bermeja es la tercera ciudad más competitiva entre las ciudades con más de 150 mil habitantes y entre las 44 es la mejor calificada en sostenibilidad ambiental. Tema de sostenibilidad ambiental, cosa con la que algunos no están de acuerdo, pero eso es lo que arroja este estudio. Los homicidios, hurtos y eficiencia de la justicia le juegan en contra en sus indicadores. Además se tiene que Barranca Bermeja tiene digamos sus indicadores más negativos dentro de este estudio, está el índice de hurtos, el índice de homicidios y la baja eficiencia que tiene la justicia en el distrito petrolero. Concluye el experto que ha decrecido notablemente en su dinámica empresarial y que Barranca Bermeja sea una ciudad más competitiva y de más oportunidades depende de todos.